O sea, realmente tenemos equipos que nos dan el 400% de utilidad. O sea, es un negocio demasiado bueno y es un negocio muy rentable cuando ya tienes también una estructura tecnológica, ¿no? Entonces, algo que yo siempre les recomiendo es siéntate con la persona o las que vayas a emprender y literal, haz preguntas incómodas. O sea, oye, el día de mañana siento que estás huevoneando, ¿cómo te lo digo? ¿O cómo nos arreglamos? El día de mañana viene Forbes, ¿sales tú o salgo yo? Y son cosas que lo piensas y dices, meh. Y ya que lo hablas, te dices, no, sí me importaría y todo así. Mi invitada de hoy es Carla Huerta, la primera directora de Jóvenes Emprendedoras para la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Es CEO de APB Sistemas, empresa 100% mexicana que desarrolla hardware y software para estacionamientos. Además, es una apasionada por el mundo de las startups, lo que la ha llevado a emprender e invertir en múltiples proyectos, entre ellos DAISYS, un programa de salud integral creado por mujeres para mujeres. Sin duda, Carla es un ejemplo para todos los emprendedores. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora, soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Este episodio está patrocinado por Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión. ¿Te ha pasado que alguien te dice, es que tú eres buenísimo para esto? Ojalá supiera tanto como tú. Pues ese conocimiento vale más de lo que crees. Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él. No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras. Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países. Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Dale click al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que Carla nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitleses, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este episodio de cómo funciona tu negocio. Hoy nos acompaña Carla Huerta. ¿Cómo estás, Carla? Qué emoción. Muy bien, muchas gracias. Yo también estoy bien emocionado, la verdad. Este, te súper estoqueé. No, me encanta. Pues estoy lista para estoqueada. Estoy súper enterado de todo y la verdad es que eres admirable. Así que estoy bien emocionado por lo que vamos a tocar el día de hoy. Carla, siempre empiezo este podcast preguntando la pregunta más genérica, la más general, pero la más importante, que es qué negocio o qué negocios tienes y cómo funcionan tus negocios. Ojalá. Ok, va. Puede que a lo largo del podcast faneé un poquito, entonces estoy listísima para este momento. Al contrario, yo soy el que voy a fanear aquí. Y ya, bueno, puedes contar la historia que me contaste ahorita fuera de cámaras de cómo nos conocimos sin querer, en donde a mí me da vergüenza ahora que seguramente te hice un comentario. Normalmente en las conferencias yo siempre digo es mejor molestar a alguien porque esa persona te odia. Yo fui esa. Esa persona te odia, pero todo lo demás, todo el auditorio te ama. Entonces, como ganas un enemigo y mil amigos, vale la pena el trade y soy esa persona. Cuenta la historia para allá, ¿no? Yo fui ese ser, pero no te terminé odiando. Fue como, güey, me habló a mí, ¿sabes? A ver, yo te conocía como por todo lo que hacías y faneaba bastante. Y entonces cuando decías como, tengo un curso, una conferencia, yo era como, ¿cómo? Yo tengo que estar ahí, ¿sabes? Entonces fui, obviamente fui la más nerd, me senté hasta adelante, fue como, aquí me veo, ya sabes, tengo una altura interesante. Entonces dije, voy a hacer dos, tres paradas al baño para que mi statement quede claro de que existo. Y empecé a preguntarte un chorro de cosas y al final me dijiste como, güey, eres muy intensa. Y todos como de... Y yo como, me dijo intensa. Emocionadísima. Iba con mi escuela y todos como, típica Carla. Entonces estuvo muy cagado. Y de ahí fue como, te queremos mucho. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, ¿ven? Valió la pena el trade-off todavía más. 100%. Pero sí, sí, normalmente soy ese conferencista que digo, me va a odiar, pero me voy a ganar la risa. Te lo quiero. Vale la pena. En este momento te voy a hacer una burla. ¿Por qué traes pluma con pluma con plumas arriba? Así como... Y entonces voy a anotarlo. Pero bueno, gracias por no odiarme en ese momento. ¿Qué negocio o negocio tienes? ¿Cómo funcionan? Así un big picture y exacto. Nos iremos metiendo. Yo le voy a ir haciendo doble clic a las cosas y ya nos vamos metiendo en el multiverso de este podcast. Ok, pues tengo una empresa que se llama PB Sistemas. Fabricamos equipo para estacionamiento, plumas. No sexy, pero creo que todos nos conocen, ¿no? Donde pagas el estacionamiento. Quiero hacer un disclaimer. Yo no me quedo con lo que recibe el estacionamiento para no recibir hate. Diario de ganado de ganado. ¿Cómo que 35 pesos? Le voy a marcar a Carla. Sí, es como, güey, la tarifa no la pongo yo, yo pongo el equipo, ¿no? Soy CEO de APB. He invertido en varias startups y en varios emprendimientos que son muy distintos. Invertí en Daisys. Fui CEO como interina seis meses. Entonces fue como una experiencia muy rara porque me quité tantito mi cachucha de CEO de APB y fue de, ok, voy a reestructurar esto y ya, pasados los seis meses, volví a mi hábitat natural. Invertí en una empresa también, startup, que se llama Cubic, que es de fracciones de arte digitalizadas en tokenización. Está súper, ya, sueno bien cool y pro, pero... Son esas palabras que quieres decir, ¿no? Sí, muy bien. Sí, como de, no, es un tema de Bitcoin tokenización con NFC de lo que viene siendo AI más el machine learning in the VR world. Sí, qué bueno. De que, bueno, y AI, pero bueno, luego entramos a ese tema. Sí, no quiero tocar ese tema ahorita. Este, tú me vas preguntando, ¿no? Pero sí, me urgía decir eso y ya me salió en una oración corrida. Entonces, estoy orgullosísima. Y de ahí he invertido en muchos emprendimientos. O sea, he invertido... Hemos invertido, mi socio y yo, en una clínica. De ahí invertimos también, bueno, en una zapatería, ¿no? O sea, chile, mole y pozole, la neta. Pero me gusta probar de todo porque me gusta aprender de diferentes modelos de negocio. Y ya de ahí como que todo ha sido inversión, ya sabes, bienes inmuebles, cositas ya más personales. Me encanta, buenísimo. Quiero empezar por que fuiste atleta de alto rendimiento. Sí, nada. Yo siempre digo que soy atleta de alto rendimiento porque me rindo muy seguido. Ya empezó la comedia en este podcast. Una disculpa. Vamos fantástico. Sí, porque es de alto rendimiento, ¿no? Y yo dije... Exacto. ¿Cómo todo eso que aprendiste siendo atleta te sirve hoy para los negocios? O sea, ¿crees que hay una correlación en algún lado? No lo sé. O sea, ¿sientes que hoy tomas decisiones y de repente dices, ay, esto lo aprendí allá? Pues te diría que todo. O sea, la realidad es que... Bueno, a menos de los eruditos, ¿no? No fue mi caso. O sea, yo no aprendí a ser ni empresaria ni CEO. O sea, incluso la carrera que escogí, te quiero mucho, pero no me sirvió de nada. O sea, y me encantó. La pasé muy bien. ¿Qué estudiaste? Grandes administración y hospitalidad. O sea, te recibo con una gran sonrisa, pero pues no me sirvió para nada más. Bueno, eso es lo que crees, tal vez. Sí, o sea, creo que no fue el nivel de tecnicismo que yo requería. Sí. ¿Sabes? O sea, no te enseñan a ser CEO ahí, ¿sabes? Entonces, ha sido como algo que he tenido que aprender por fuera, va a ser muchos madrazos y sobre todo como de aprenderle a otros CEOs, ¿no? Que les digo como, ¿en qué le estoy regando? Y me dicen, ¡Toma, güey! ¿No? Pero ser atleta de alto rendimiento, a ver, o sea, sí fui un atleta de muy alto rendimiento, estuve internada en centros de alto rendimiento, o sea, no fui de esas que van al gym dos horas y decir, ¡Güey, soy atletísima! No eres, perdóname, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me dejó muchísima disciplina, porque en estos centros era de te levantas a las cuatro y media de la mañana, todo tiene que estar impecable en tu casa, bueno, casa, ¿no? Compartes cuarto con siete personas, pero tu cuarto. De ahí vas a entrenar, estudias, entras al comedor con una nutrióloga, ¿no? Que checa que te comas todo. Ok. Ahí no hay nada de menú, te leo un pan, ¿no, hijo? Ok, sí, sí, sí. Entonces, me enseñó todo. O sea, la realidad es que hoy te puedo decir que los conocimientos técnicos que he adquirido, pues te digo, ha sido por la vida, pero la disciplina que tengo, el orden que tengo, o sea, la constancia, el ponerme metas y verlo como una carrera, como, güey, qué emoción, el siguiente año corro tantos segundos más rápido, lo veo igual en los negocios. Como estos son mis goals, estas son mis KPIs, mis OKRs, y es como, y para allá voy. Ok. Y eso me lo dio 100% el deporte, no mi empresa. Me encanta. Sí, yo también estoy muy on board con el tema del orden y los negocios. O sea, como que sí siento que muchas veces, y en algunos negocios, no creo que en todos, pero en algunos negocios, nada más con que lo organices, va a funcionar, ¿no? O sea, como que con que haya orden y haya estructura, ya no se requiere tanto más. En algunos negocios. ¿Cómo funciona el negocio detrás del atletismo? O sea, consideraste ir para allá algún día o la neta es una bronca y en México y encima atletismo, o sea, no estamos hablando de fútbol, o sea, ¿cómo funciona ese negocio? Porque también supe que, que por un lado tenías una beca, pero luego también eras imagen de algunas empresas de deporte, de Nike, de Reebok. ¿Cómo funcionaba todo eso en ese momento? Ay, sí, se viene el research, ¿eh? Creo que este es... No, no, sé cosas, sé cosas que no quieres que sepa, o sea... Cuéntame de tuyo. Sí, sí, sí. No, la neta me encanta. Mira, sí, fue imagen de muchas marcas. Creo que fue algo que en algún momento me afectó hasta emocionalmente porque, pues no sé, como que las marcas de repente no buscan, o bueno, eso era lo que yo percibía, como tanto tu parte atleta, era como, ah, pues eres buena, me convienes y te necesito y vas a hacer una imagen, ¿no? Y tú muy tierna en tu cabeza es como, claro, quieren que sea la mejor atleta, es como, no, les funcionas por un rato porque eres una imagen, es al final, ¿no? Es un trade-off, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Me encantó, o sea, mi etapa atleta fue de las etapas más felices que tuve en mi vida, como ya he contado y he estado como ahí en otras entrevistas que si se da en el tiempo, pues yo me salí de mi casa muy chiquita, me salí a los 14, entonces, pues era mi vida, o sea, fue lo que me dio una segunda oportunidad para sobrevivir, literal. Entonces, todo el tema del deporte, literalmente te puedo decir que me salvó. El negocio que hay detrás, pues mira, no era negocio para empezar, ¿no? O sea, me daban a mí 6 mil pesos de beca al mes, o sea, que hoy lo piensas y una chavita dice soy millonaria, hoy lo piensas y dices ¿cómo crees? Encima no tenía una cultura de oye, tienes que ahorrar, invertir, era de yo tengo 6 mil al mes para chingarme, si me explico. Fue como una etapa muy compleja en mi vida, además. Lo que sí empezó a hacer negocio y tengo que ser honesta, era el tema de las marcas, porque de repente llegaba un Nike, etcétera, y te decía que oye, iba a ser la imagen y ahí te van 100 mil pesos y tú a esas edades dices ¿cómo crees? Slim y yo ya estamos en el mismo canal. ¿Y de qué era la imagen? O sea, ¿te ponían un post en algún lado o cómo mencionaba eso? Sí, sí, por ejemplo, fue imagen de, no sé, el maratón de México, de We Run México, cosas así, ¿no? Entonces, pues obviamente entre más va creciendo el spot, ¿no? Donde te ponen, pues más era la ganancia y yo pues me sentía como te explico. Nada más que ese dinero estaba administrado por mi mamá, entonces nunca lo vi. pero sabías que estaba ahí, yo sabía que era mío en el universo. Exacto. Sí. Ah, buenísimo. Buen negocio, pero... Y nunca, nunca pensaste en ir hacia allá. O sea, como que no era tu tirada que el negocio continuara hacia ser atleta. Te soy muy honesta, nunca lo vi con cara de negocio. Creo que me faltó esa ambición. O sea, o quizás estaba muy chiquita, pero sí, por supuesto que yo quería ser la Ana Guevara porque yo hacía 400 con vallas. Yo quería ser la Guevara, pero con vallas, ¿sabes? Y claro que era mi meta y en ese momento era lo que más me emocionaba. Las vallas son como de mi altura, ¿no? Las vallas precisamente me dían lo mismo que tú, ¿uno 10? Creo que me días. Yo tantito más. Sí, digo, con taco. Exacto. No, y me encantaba, la neta me encantaba, pero lo conté en uno de mis libros, me sufrió un abuso sexual por parte de mi entrenador y eso rompió toda mi carrera. Como que nunca me recuperé de eso y no pude volver como a ver el deporte con buenos ojos. O sea, me costó. Totalmente. Sí. Más adelante en tu primer emprendimiento que hiciste con una prima. El de la ropa. El de la ropa, exactamente. ¿Cómo funcionaba ese negocio? ¿Cómo empiezas a los primeros pininos de tu primer emprendimiento? Ahora sí, viéndolo con ojos de emprendimiento y bueno, esas dos, porque luego ya me regañaron, siempre me regañan que hago 20 preguntas y me dicen, nada más confundes al invitado, Juan, hazle dos, una pregunta. No, yo que tengo... Esas dos, luego vemos. ¿Cinco se me olvidaron? ¿Seis? Sí, sí, esas, esas. S-Factory fue muy interesante porque mi primera diseñadora y como buena diseñadora súper desorganizada de que le decía, oye, ¿cuánto cuesta? Y era de... Pero es de algodón, ¿ya sabes? Y yo como buena freak de los números porque a mí siempre me han encantado todos los números y por lo que digo, soy muy ordenada y hasta cierto punto hasta muy cuadrada, pues hacíamos un gran match, ¿no? En ese momento en la empresa invertimos, bueno, no era empresa, todavía no era nada, invertimos mi pareja en ese entonces, Miguel, yo y pues era Daniela, éramos los tres, ¿no? Y ya, ¿cómo empezó? Pues ya me dijo, oye, necesito dinero y necesito todo, o sea, no tenía ni registro de marca, no tenía ni un acta constitutivo, o sea, no estaba nada formalizado, que mucho es lo que hablábamos como medio fuera del aire, tú y yo, que era como este tema de que la gente no está acostumbrada a formalizar y eso lo llaman emprendimiento y es como, no, espérate, hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí. Entonces, Sfactory empezó sin estar formalizado, yo llegué a formalizarlo, llegué a hacer cuentas de banco, a registro de nombre, así, y la neta fue la primera vez que lo hacía en mi vida, entonces yo no entendía nada, ¿no? Fue muy complejo porque empezamos incluso a tener un taller que empezó con una señora, la señora Juana, y de repente nos decía, oye güey, mi seguro y nosotras. Ya. ¿Candado o cuál prefieres? Blockchain, ¿no? Sí, obvio, obvio. Volviendo a mis temas de expertise, y yo como, mi prima y yo, claro, lo revisamos, yo lo reviso, ¿ya sabes? O sea, no tenemos ni idea de nada y luego la señora de qué, oiga, ni el IMSS y nosotras así, ¿qué? ¿Sabes? O sea, como que no teníamos ni idea de qué nos hablaban. Entonces, pues fue como muy divertido porque fingíamos saber todo pero no sabíamos nada. Sí. Luego empezamos a, a vender ya formalmente en Four Seasons y todo el tema de Four Seasons para no meterme en cosas que no me preguntaron, pero fue... Te lo iba a preguntar, era la siguiente pregunta. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, véale, apúntele bien, boutique exclusiva de Four Seasons. Aquí está todo. Es maná. Es te digo. Pues mira, entramos a Four Seasons básicamente porque yo acosé al personal de Four Seasons. Ah, ok. Elabora, por favor. Muy amplia, disculpa. ¿No? Elaboro. A ver, pues voy a Four Seasons de una boutique, dije, quiero mi marca aquí. Vendíamos abrigos artesanales, pero muy, o sea, muy fregones y los hacíamos con mujeres de chapas, de Sinancatán, de la hormiga y demás, del cerro literal, que le vendían al narco a sus niñas. Entonces, empezamos a tratar con estas mujeres y nos decían, la forma en la que yo puedo no venderle a mi hija al narco, pues es tener lana. Entonces dijimos, mira, no me puedo responsabilizar, pero todo lo que yo pueda hacer para comprarte tus telares de cintura, venga. Y yo creo que no entendíamos ni a qué nos estábamos metiendo. O sea, ahí estábamos, no te preocupes, nosotros vemos. Yo te saco de esta situación. Sí, sí, sí. Oílas, ¿no? Pero creo que un beneficio de ser emprendedor al principio es que no tienes ni idea. Entonces te metes. Sí, sí, sí. Es como más bien ignorante. Totalmente de acuerdo. Y benditos a Dios, si no, no te meterías. Ya, bueno, fast forward, veo Four Seasons, les pregunto, oye, ¿cómo puedo entrar? Me acuerdo que la señorita me dice como cosita hermosa. No, pues cuando seas Daniel Espinosa, cuando seas Lidia Lavín, con todo gusto vienes y vemos qué pedo, ¿no? Y yo difícilmente tomo un no. Entonces dije como, oye, pero mis abrigos tienen la calidad que tiene todos estos grandes diseñadores mexicanos. Nada me falta el ser un gran diseñadora mexicana, la verdad, pero dame la oportunidad. Y me dijeron, enneo, ¿no? O sea, no cracks y ya hasta para allá. Y dije, ok, entonces durante una semana fui diario. Dije, a ver si me encuentro a otra persona de la boutique. Pues no, jalo, nada más gasté en un café muy caro de Four Seasons. Y un día va a entrar una señora que como que da instrucciones y se sale. Dije, no, seguí la corretea. Le dije, wey, mi hijo, ya me contaron de ti. No, ¿sabes? Le dije, ¿qué requieres para que metas mi marca? O sea, mírala. O sea, visualmente no le piden nada a una gran marca. Yo entiendo que ellos tienen expertise y tienen marketing y a ver, son grandiosos, pero dame la oportunidad a mí. Bueno, literalmente en ese tanto y por tantos frentes, que eso es algo que creo que se ha perdido mucho hoy en día. Es como, pues ya les mandé un DM. Es como, y Samuels no me mete. Y es como, ah, qué estúpidos, ¿no? O sea, es como, wey, no te están, o sea, tienes que construirte, ¿no? Entonces, bueno, le interese tanto que esta señora me dijo, oye, si eres una intensa del mal. Me dijo, vamos a ver una cosa. Voy a poner dos abrigos tuyos. Un contrato de este tamaño, ya sabes, además, y un papeleo que ni yo tenía la mitad de lo que me pidieron. Y evidentemente lo leíste tú, o sea, fue como, no hay abogado, vamos a ver qué onda. Obviamente no tenía ni idea de que estaba leyendo, que por ende se y yo, ya sabes. Firmar, perfecto. Sí, rúbrica, fantástico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya X, para no hacerte el cuento largo, metemos dos y me dice, si no se venden en, no me acuerdo, te mentiría, creo que dos semanas, te sacamos. Y entonces yo iba a diario, al Four Seasons. Ya se vendió. Como a venderlos. Me decían, morra, aquí no puedes vender. Sí, como vete, güey, o sea, aquí hay chavas que se dedican a la venta. Y yo, ok, se entraba alguien y yo, hola, mire, le enseño la marca. Y me acuerdo que la de la boutique me decía, Carla, o sea, ¿qué haces? Ya sabes. Entonces, como a los dos días se vendieron mis abrigos, pero eran abrigos caros, o sea, bueno, yo los percibo muy caros, o sea, costaban unos siete mil. Sí, sí, sí. Y el otro metimos un abrigo, una colección que hicimos para la esposa del gobernador de Oaxaca, que tenía hilo de oro y la frega, y costaba quince mil pesos, pero una es muy buena vendiendo. Y vendimos los dos. Esta señora dijo como, está loca, o sea. Y que el Four Seasons se quedaba con una parte de eso, o cómo se quedaba eso? Es una parte sota. Con todo. Es muy chistoso porque están, son franquices, las tiendas son franquices, no lo lleva Four Seasons. Ah, ok. Por eso es que me acosó, tuvo que ser muy dirigido, ¿no? Porque no, no es de ellos. Y entonces, este, pues ya nada, o sea, empezamos a vender, la señora estaba muy contenta y me decía como, estás loca, ¿no? Pero venga. Y ya nos dejó tener un rack. Y me acuerdo que eso fue así de, ya sabes que llegábamos y todas las demás marcas con ocho racks, mesa y cuadro. Y yo tenía un rackcito así y yo, o sea, no lo podemos creer, ¿no? Y pues ya de ahí fuimos creciendo y pésima estructura financiera, pero. Y es justo lo que te iba a preguntar, porque sé que luego ese negocio al final murió. Hoy con el know-how que, que, que tienes en la cabeza y con lo que sabes de negocios, ¿qué hubieras hecho diferente o por qué crees que murió? Porque creo que es difícil revisitar, o sea, normalmente algo muere y tú sigues adelante y las cosas cambian y abres el siguiente negocio y a ver qué onda. Pero a lo mejor si hoy te preguntan, tienes una máquina del tiempo, esta Carla puede ir al pasado y ese negocio lo puede arreglar con el conocimiento de hoy. Hubiera funcionado, si no, ¿qué pasó? 200 por ciento. Sí. Y se me hace. Nunca habían hecho esta pregunta y me gusta mucho. O sea, mira, 100 por ciento para empezar, mejor estructura, no? O sea, creo que algo que sí me aplaudo es que siempre tuve como una, dadas mis posibilidades, ¿verdad? Siempre tuve como muy buena estructura financiera. O sea, de que a qué me refiero? Estaban bien costeados, tenían buen pricing, o sea, como todo eso sí lo tenía bien establecido. Ahora, yo nunca había vendido en un departamental y los quiero mucho, pero neta, eso es más un aparador, sabes? Porque financieramente hablando, o sea, es una estructura que se queda el 50 al 80 por ciento de tu venta. Ok, esto es real, son números reales, del 50 al 80 por ciento de tu venta. Yo vendía, sí, depende del departamental. Entonces, y más cuando no eres conocido y así, tienen todo el sartén por el mango. O sea, me sentí bien. Sí, sí, no, sí, sí, yo dije el léverge, yo fui Marta de baile y tú fuiste sartén por el mango, Marta de baile región 4. Ok, sí, sí, lo tomo, sí, 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 me ofende, que no tenía. Y el se iba a ir toda tu ganancia, obviamente. No, todo. Pero a ver, el costo del abrigo era muy accesible, O sea, gracias a Dios, nuestros precios estaban infladérrimos. Entonces, con todo y todo era negocio. Ok, o sea, era un gran negocio. Teníamos una estructura brutal de utilidad, pero bueno, todo eso creo que lo que no, no, no creo. Estoy intentando ser decente, no? Pero lo que tiró es factory fue no tener realmente buenos acuerdos escritos en la sociedad, no? Se empezamos a llegar a un tema de lucha de ego, no? De quién sale en la portada, quién le entrevistan, tú y yo, pero yo soy la diseñadora y era como, sí, pues la empresa existe por mí, no? Entonces empezó a haber una lucha de egos muy estúpida, no? O sea, en la que ella quería ser reconocida por ser la diseñadora y yo quería ser reconocida porque decía, oye, de este lado se le metió la lana, la estructura y el crecimiento de la marca, no? Que hoy en día me escucho y digo, ay, Carlita, no? Pero en su momento me hacía un chingo de sentido, no? Y ahí es donde te das cuenta como un ego mal controlado acaba con un negocio que trae utilidad, que trae un gran producto, que trae una gran escalabilidad. Dicho en español, es un negocio que jala. Sí, pero pues tu estupidez de ego lo termina. Es el la causa más común en, en, Y si lo dice problemas de startups, que es que se pelean los founders y como que está este tema de ego. Entonces dentro de todo es algo súper, súper común que pasa todo el tiempo. Pero si yo creo que es verdad, no? O sea, como que si tendría que estar más hoy que están las redes sociales, no voy a regresar tanto porque hoy que están las redes sociales y es más sexy ser emprendedor y es el hype. Todos los directores quieren ser el güey de la revista, pero antes no. O sea, antes como que había alguien que era el director y había alguien que era como el vocero, no? El de la imagen de la marca, pero entonces yo sí creo que hoy en día, pues a lo mejor si va a ser un negocio así con tu socio, si tiene que estar como muy bien estipuladito, o quién va a ir a los podcast, no? O sea, como que y quién va a dar la cara, quién va a hablar, quién va a tal, 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 porque si no, si se puede empezar como en fricción, no? O sea, le diste al clavo literal, o sea, yo siempre les digo como mi consejo así principal, deja tu finanza, todo eso. claramente no tienes esa estructura. Preocúpate, eso sí es sencillo, no? Sí, pero algo bien importante es emprendes con gente, con personas y todos tenemos vicios ocultos, todos tenemos traumas, todos tenemos huellas de abandono, o sea, es durísimo y son cosas que no se conocen en una sentada. Yo hoy tengo una percepción de oye, Juan es Marta de baile y es una persona espectacular, no? Pero no te conozco a profundidad y yo no sé si tú traes un tema de abandono, no sé si tú traes un tema de necesito reflejo, no lo sabes. Entonces, algo que yo siempre les recomiendo es siéntate con la persona o las que vayas a emprender y literal, haz preguntas incómodas. O sea, oye, güey, si el día de mañana, porque además hay un tema aquí que me estoy metiendo en otras cosas de 50 50, no? Siempre esa es la mentalidad. Sí, el día de mañana siento que estás huevoneando. Cómo te lo digo? O cómo nos arreglamos? No? El día de mañana siento que cambian tus prioridades. Cómo se va a cambiar y ajustar el tabulador aquí? No? El día de mañana viene Forbes, sales tú o salgo yo? Sí, o sea, y son cosas que lo piensas y ya que lo hablas, te dice no, si me importaría y todo así. Totalmente. Sí, creo que como que luego la gente o normalmente la gente emprende con sus amigos de la carrera o con la familia. Y entonces todavía es más complicado que luego quiero hablar justo, justo de ese tema. Sé que después de esa empresa, pues vendiste, vendiste el know how de cierta manera. Cómo se vende algo así? Pues mira, la neta que me voy a balconear porque me, o sea, suena muy fancy decir vendimos el know how. Todo lo que hicimos fue vendir. Bueno, hice yo, fue como vender, venderle a una clienta nuestra que era como una chinita muy millonaria. Ella quería replicar algo parecido allá en China con mucho dinero, no? Entonces pasarle como ese know how y contarle todo eso fue la venta. Ok, pero me gustó como un éxito, no? O sea, totalmente, pero bueno, por lo menos sacaron algo de lana de eso. Sí, luego llegaba a PB, la culpable de los estacionamientos caros, como bien dijiste anteriormente. No cero, al contrario. Si no, quédanos mucho. Sí, ella no tiene nada que ver de verdad. El hospital Ángeles, así es el estacionamiento. justo la Ibero. No es culpa de ella. No, hay un detrás de por qué. Yo la verdad es que también lo atacaba, pero cuando ves los costos dices hasta está barato. Sí, ok, ok. Claro, es que tú sabes la estructura de por qué cuestan. No, entre permisos, entre mil cosas que se requieren. Dices no, pues ya estaría en Islas. Estar en el hospital Ángeles, yo lo dije por, porque es caro nada más. bueno, ni ella ni siquiera tiene nada que ver con él. Ahí sí, túmblenlo. Ahí sí, chóquenle a la máquina para que pidan a PB. Así es. Sé que lo empezó tu novio en ese momento, y luego tú compraste acciones. Quiero entender ese momento de comprar acciones, porque si yo hablo de comprar acciones en la bolsa, es muy fácil, o es algo que la gente platica, creo, o sea, por lo menos, ¿no? Pero cómo compras acciones o cómo fraccionas, un negocio de una persona, que no es algo público, cómo evalúas, cómo sabes cuánto, de a cuánto la acción, ¿no? O sea, que ese proceso está interesante cuando es una empresa chiquita y privada. Ahora ya no es chiquita, pero en ese momento sí era, ¿no? Ah, sí, obvio. Mira, Miguel es el fundador de APB, este, y la verdad es que Miguel es el genio detrás de APB. O sea, yo mucho lo que he hecho es estructurar y dar orden, porque él no le gusta nada de eso, odia todo lo administrativo, a mí me encanta, entonces hacemos un gran equipo. Ok. Y él es el genio tecnológico, ¿no? Y la verdad es que toda la tecnología que tenemos en APB, y todo APB, pues es gracias a él. Ok. ¿No? Pues cómo se adquiere normalmente esto, pues cuando tú haces toda la creación de la empresa, pues hay unas acciones, ¿no? Y el buen señor notario te dice, pues tu empresa tiene tantas acciones, ¿no? Entonces cuando tú cedes acciones y ahorita con todo el tema de startups y demás, las empresas, para decirlo así como de forma muy sencilla, empiezan a adquirir una evaluación, o sea, mi empresa, de repente escuchan, vale tantos millones, y dices, güey, ¿de dónde? ¿Y cuánto vendes? Nada. Y tú, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, hay muchas formas de evaluar una empresa que no estoy de acuerdo con todas, pero bueno, pues existen, ¿no? Por ahí una es, pues por cuánto vendes, ¿no? De repente mi empresa vale tanto porque vendo tanto, porque tengo estos activos, ¿no? Y hacen que esto, pues tenga esta montañita de dinero. Otra forma también podría ser, por ejemplo, que es muy famosa en el mundo de las startups, ante el benchmark, ¿no? O sea, es como yo valgo esto porque puedo alcanzar, o sea, es como futurear, porque en X número de años yo puedo alcanzar esta sección del mercado, cosa que se me hace de repente muy dura, porque es como, yo valgo cinco millones de dólares, ¿por qué? No, pues porque en tantos años puedo alcanzar a tantas mujeres. Es poco realista, así muchas veces, ¿no? Yo creo que está muy sobrevaluado, ¿no? O sea, porque a fines prácticos, pues todos tenemos una empresa millonaria. Totalmente, sí. Como que siento que al principio de la era tecnológica, sobre todo Facebook e Instagram, como que Instagram haya estado tan mal valuada, ¿no? Porque cuando Facebook compró Instagram, costaba mil millones de dólares. Sí. Que ahorita, o sea, la casa de Toño vale mucho más. Ay, qué buena es. Sí, es maravillosa. Sí, sí. Este, y luego, pues es una empresa que vale, es una locura. O sea, Instagram lo que vale para Facebook es una locura. Siendo que ahí los inversionistas se fue como de, y no vaya a ser que ahora nos pase que no lo vemos y es el siguiente Instagram. Y empezaron a valorar muy, muy caras a todas las startups sin flujo. Y ahora, hoy, que eso también quiero hablar, ya están como otra vez de, ah, sí la regamos. O sea, sí había un Instagram, pero era uno, nada más entre mil. Sí. Creo que lo dijiste perfecto. O sea, creo que entramos en una era que muchos también aprovechamos, ¿no? También hay que decirlo. O sea, muchos también aprovechamos esta parte, pero bueno, o sea, justo contestándote esto a APB, o sea, lo, en ese momento no, pues no, no había este tema de evaluación, estar topera. Era, tenemos tantas acciones y vale esto y ya, ¿no? Ok. Como que ni siquiera se tomó en cuenta las ventas. como que no hubo este pensamiento como ahorita. No, no había ni un papel ni nada. ¿Qué realmente hace APB? O sea, cuáles son todos sus productos y cómo funciona el negocio. O sea, sí me interesa saber, o sea, desde el tema de que fabrican, no sé, el paso a paso. O sea, fabrican, quién hace la tecnología, cómo fabrican, cómo venden, cómo distribuyen. ¿Qué onda con todo? APB es una empresa muy compleja, ok, porque aquí en México hay muchas operadoras de estacionamiento. ¿Qué quiere decir? Te ponen una máquina que no es de ellos, ¿no? A lo mejor es una marca holandesa, una marca gringa y demás, que muchas son las que conocen, si me explico, y van y operan, ¿no? Están en el día a día. Nosotros empezamos al revés, ¿no? Miguel empezó totalmente al revés. Miguel trabajaba en una empresa de fabricación de equipos, cuando la empresa empieza como a chiquitear los estacionamientos así de, ah, esto requiere un cajero, ¿no? Pues Miguel era un técnico en ese momento y dijo, ¿no? Como que, oye, yo puedo hacer ese cajero. Ahí es donde empieza a ver la visión de gente como mi socio. O sea, por contratos chiquitos que las otras empresas no querían agarrar. Sí, no, que decían, hay un estacionamiento con un cajerito, Dios mío, Es que cajero es la máquina, ¿verdad? Cajero es la máquina. Sí, porque yo cajero pensé en Don Joel. Así como, hola, buenas tardes, joven, ¿no? ¿Cómo está? Yo dije, él es el cajero, pero no, aquí es el cajero máquina. Ok. Ajá, entonces Miguel Bessari a oportunidad, se junta con algunos amigos y les dice, pues, qué horror, ¿no? O sea, armemos nuestro propio cajero y le vendemos estos estacionamientos que estas grandes compañías están chiquiteando y pues venga, de ahí empieza. Pero, ¿cómo armas un cajero? O sea, también. Bueno, ya trae todo. O sea, realmente se divide en dos. Sí, sí, él ya es ingeniero, o sea, él ya era ingeniero y ya trabajaba para una empresa de equipos de estacionamiento, estos dos componentes de hardware, ¿no? Como lo que tocas y el software, que es como toda la lógica detrás del cajero. Y pues ahí, o sea, literal, el güey se puso a armar un cajero. O sea, creó el cajero APB, si me explico. Y ya, pues de ahí, obviamente eran cajeros. tú ves las fotos y hoy día dices, qué horror. Es como, no, hijo, en su momento era un Rolls Roy, ¿sabes? O sea, era de, oye, una máquina funcional y barata, ¿sabes? Entonces, así es como empieza APB, ese es el core. Son máquinas funcionales, máquinas que cualquiera, o sea, hasta yo, no es como que yo las sé operar, pero tú puedes decir que yo lo abro y sé identificar componentes, ya sé ver como, si esta lucecita prende por aquí, algo está mal acá, ¿no? Entonces, si alguien como yo puede entender eso, claro, nuestro personal también lo empezó a entender muy rápido. ¿Qué pasa con APB? APB se empieza a posicionar como esta fábrica de equipos, no operaba, solo fábrica de equipos, barata, buena, y como, ¿cómo te digo? como macheteras, ¿no? Sí. Como pal ruedo, ¿sabes? Este no era el fancy, era el aguantador. Te aguanta un buen. Que yo creo que es lo que quiere todo el mundo. Pues sí, la verdad. Y la verdad es que Miguel también tiene un ángel, o sea, impresionante. Entonces, empezó a crear mucha confianza porque veían que el, por lo menos dueño, que en ese momento como que aparentaba ser el dueño de una empresa, pues estaba ahí diario y le talachaba y les daba un servicio brutal post-venta. ¿Qué pasa en México? Normalmente van, te avientan el cajero y lo, es como no es suyo, es como, bueno, y qué pasa? Un cajero se friega, un cajero necesita refacciones y demás. APB empieza a ser la única empresa que empieza a fabricar refacciones propias y demás. Entonces, ahí empieza pum, pum, pum a escalar porque estas gigantes empresas, pues sí, vendían todo y se veía muy bonito, pero no eran funcional al mediano o largo plazo, ¿no? Y ya de ahí, cuando yo empiezo a entrar y demás, me empiezo a meter en la empresa y empiezo a dar mis sabias opiniones. Estaba muy chiquita, tenía 20 años. Pues imagínate qué iba a opinar. O sea, según yo era la que venía a remasterizar las redes y así, que hoy ven las redes de APB y necesitan mucho trabajo. Pero según yo, ahí era donde metía mi cuchara. Cuando Miguel me empieza como a enseñar, o sea, porque la realidad es que a él le aprendí, me empieza a enseñar de temas administrativos porque los odiaba. Entonces era como, mira, te voy a enseñar cómo pagar la nómina para que tú la pagues. Sí, sí. Y ahí como que yo me empiezo a educar también por fuera, porque yo decía a ver, pues no sé qué es la contabilidad. O sea, y tomaba cursos así como en línea. Mucho le preguntaba a gente, sentaba mi contador y yo de aquí no te paras hasta que entiendas qué es la contabilidad. No? Y te digo que siempre he sido muy intensa, muy. Soy muy curiosa y si no entiendo algo, me da como ansiedad. Entonces, como te explico, se ha tomado diplomas de ingeniería, de código, nada más por entender a mis ingenieros. Entonces, bueno, de ahí empecé a crecer. Él se empieza a replantear el modelo de negocios y dice, oye, pues también hay que operar. O sea, está tonto que no operemos nuestros propios equipos, no? O sea, como que hay que administrar. Hay otro cacho de margen que podemos agarrar. No, y es un mercadote, no? Porque no es nada más el que te compra y es el que te da una mensualidad porque los equipos operen, no? Y tú operes el estacionamiento ya administrativamente hablando. Entonces, pues qué te digo? O sea, fue visión de Miguel el ir creciendo y creciendo y creciendo. Ahorita ya tenemos una visión gigante y ahorita los planes para 2025, más o menos de APB son una locura. O sea, ya es como high tech y ya son desarrollos software como mucho más, mucho más avanzados. Ok. Y cuánta gente hay ahorita? Pues ya somos un equipo bastante grande. No podemos dar el dato así tal cual, pero ya somos unos cientos. Si es una maldita locura, locura y en tema de estructuras de costos o de ingresos, cuáles son las cosas que son más costosas y cuáles son los ingresos que son los más los más jugosos? O sea, no me tienes que decir obviamente números, pero a lo mejor porcentajes o a lo mejor que me digas. O sea, estas cinco cosas son las más costosas y estos son los negocios más o lo que más nos da lana para entender un poquito la estructura. Pues es muy buena pregunta. O sea, realmente tenemos equipos que nos dan el 400 por ciento de utilidad. O sea, es un negocio demasiado bueno y es un negocio muy rentable cuando ya tienes también una estructura tecnológica, no? O sea, que es lo que hizo muy bien Miguel desde el principio, que él desarrolló su propio hardware. O sea, no fue a comprar el cajero de alguien más y lo instaló, sino dijo no, no, pues el mío se va a ver más feito a lo mejor al principio, pero es este y es blanco y es así. Entonces hizo su propia carcasa y esa carcasa, pues que es lo que permite que nosotros tengamos mucho más control de utilidad y las licencias que usamos, el software que usamos también es nuestro. Ok, entonces son totalmente verticales. Ajá, centralizamos todo, no? Entonces, pues es muy inteligente porque no dependes de un tercero y más para un área tan competitiva que no hay mucho. O sea, no, no, tampoco somos 800 empresas de estacionamientos, no? Te puedo jurar que soy la primera persona que conoces que fabrica cajeros. Totalmente. Es muy raro. Sí, 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 no? Entonces justo se hizo como muy vertical y justo como que la idea fue como dependamos lo menos que podamos de un tercero y pues así es como lo hizo y jalo muy bien. Un cajero es lo que más da rentabilidad. De ahí operamos todo el equipo que se requiere, Desde la plumita que te abre, la que te cierra, el expedidor del boletito, el validador del boletito, el cajero donde lo pagas. Después se metió con CCTV, que son los circuitos cerrados ya por temas de seguridad. Pues claramente cuando también un cliente te cede algo, poco a poco te empieza a decir, oye, tú no pones las cámaras y Miguel le dice, sí, sí, obvio, mentira, no? Pero pues ahí empezaba. Sí, porque hasta por papeleo. O sea, si ya te dieron de alta como proveedor de centro comercial, pues es muchísimo más fácil que tú ya nada más ahí sigas a que otra persona se dé de alta y pase por todos los procesos burocráticos y demás. No, es una locura. Y de ahí APB fue creciendo. Hoy APB instala puertas automáticas, da mantenimiento a puertas automáticas, sistemas de incendios avanzados. O sea, ya la complejidad creció y tenemos muchas áreas. Sí, es una locura. Pero sí, es interesante porque normalmente en una empresa, si se hacen verticales, lo que ganas es margen. Lo que pierdes es a veces capacidad de crecimiento. Si mañana te hacen un pedido de 50 millones de cajeros, como no lo estás outsourceando la fábrica, tienes como estos topes, pero pues ustedes han logrado, como ir equilibrando de las dos, no? O sea, como que el margen y el crecimiento, el margen y el crecimiento, el margen y el crecimiento. Se ha desarrollado una fábrica, que es lo más importante. O sea, hoy en día APB tiene su propia fábrica de metal mecánica, su propia fábrica de pintado, su propia fábrica de armado. Entonces te vuelves una empresa más sana. O sea, creo que muchas veces, y otra vez hablando un poco de la crítica a las startups de hoy, en donde el crecimiento es lo único importante y muchas veces es un crecimiento a costa de la salud de la empresa. O sea, a costa del flujo, a costa de los márgenes, a costa de muchas otras cosas, en donde la raya o la gráfica del crecimiento es increíble y exponencial, como les encanta. Pero si es a costa de otras cosas, no quiere decir que uno está bien, otro está mal, pero no está mal. O sea, no el crecimiento es la única vía para todos los tipos de negocios. A ver, no totalmente. Son, hay que crecer a toda costa. O sea, por qué? Porque estamos teniendo una inyección de capital estúpida y es como, qué vas a hacer con esa inyección? Es como crece, güey, o sea, teníamos Ciudad de México, pues ahora México y ahora la TAM y ahora. Entonces, qué es lo que pasa? Que es un crecimiento muy desestructurado y sobre todo regionalizado, no? Lo que funciona en México. Nosotros intentamos abrir Panamá hace dos años bien salsas y fue como de qué es esto, no? Entonces ahí estamos todavía como calándole porque fue como y se invirtió en oficinas y crecer todo el panorama ya. Y cuando llegamos, fue como güey, qué es esto, no? Entonces creo que sí, justo mucha de nuestra lucha ahorita, Miguel ha sido yo me voy a enfocar en hacer nuestra tecnología. Cada vez más competitiva y fue como listo. Yo me enfoco en estructurar. O sea, ahorita todo el plan 2023 es estructura máxima, literal. Totalmente. Oye, dime algo, porque si quiero hablar de los negocios. Poco sexys, o sea, no? Y creo que es otro, otra vez un tema que las redes sociales han transformado. O sea, como que hoy en día tu negocio tiene que ser esta cosa como esta misión de tu vida, de cambiarle la vida a la gente, de impactar a medio millón de personas, de hacer algo que te llene a un nivel que tú eres apasionado por algo. Y luego están los negocios que son muy buenos y excelentes. Y chance están haciendo y facturando millones de dólares y chance los directores tienen una libertad mucho más grande de tiempo y de todo. Pero al final es un negocio poco sexy. Y yo creo que los negocios poco sexys, pues muchas veces son mejor idea porque tienen menos competencia normalmente. O sea, hay menos gente como driven pasionalmente hacia ellos. Ajá, exacto. Y nadie nada se dice yo desde que desde chiquita cuando vi me acuerdo cuando vi mi primer cajero y a mi mamá pagando ahí en el fresco y dije que es esto. Yo quiero hacer cuando me rompí el brazo. Wow, nadie dice eso, no? Pero al final es una empresa que factura muchísimo, es una empresa que les da una buena vida a ustedes y a muchísima más gente y demás. Entonces, cómo ves esto? O sea, sobre todo porque ya nos contrabas después de Daisy's en donde creo que es un negocio súper sexy. Otra vez, no quiere decir sexy es malo. Yo creo que Mercatilán es un negocio sexy, pero no creo que todos los negocios tengan que ser sexys. Y siento que la gente a veces sí busca eso de manera errónea. Canta. O sea, te juro. Ay, cómo me urgía que alguien me preguntara esto. Sí, a ver, yo lo vi con Daisy's y me explicó. O sea, APB siempre ha estado y nunca fue tan sexy, no? Como que fue lo que me dio credibilidad. Porque esta vieja sí sabe. No entendemos nada de su negocio, pero sí sabe. Sí. Y era como y más por el tema de mi edad, no? También. Sí. Creo que toda la cultura como es sexy va enrollado a el estereotipo que traigas. Y también ahora parece que los CEOs y founders tienen 12 años. Entonces, entre más joven seas, tal vez más sexy, no? Sí, siempre hay un niño de la NASA que tiene nueve y es como de maldito. Sí, es como, pero yo me acuerdo que yo era CEO desde los 20, no? Entonces, bueno, 19 con Sfactory, no? Entonces yo me acuerdo con Sfactory que era muy chistoso, y en su momento me enojaba y digo chinga, lo hacía muy bien. O sea, que me decían oye niña, a ti te hace falta experiencia y yo a mí mis compañeras babosas están empedando y yo soy CEO. Y era como sí, güey, pero te falta. Todavía no te voy a poner en una portada porque te falta. Me acuerdo que me enojaba mucho y hoy en día digo güey, bendito sea. Gracias, sabes? Es porque hay que dejar de estereotipar así. Ahora, con el tema de los exit y es toda la razón. O sea, este tipo de modelo de negocios no nos chistoso, pero no nos ocupa cámaras, no? Porque es como nadie quiere así como oye, puedes posar junto un cajero, pero es como ya que lo piensas, dices, güey, es un puto cajero. O sea, desarrollamos todo un hardware y todo un software y hay toda una maquinaria detrás de esa cosa donde pagas un pinche boleto, pero hay toda una estructura, no? Soy un albañil, ya lo sabían. Ya sabía. Aquí se hace y se dice de todo, no pasa nada. Aliento el disclaimer, no? Pero sí, entonces como que es un modelo que jala y quizás ya no hay más. Y de repente cuando llego al mundo de Daisy, pusiera como de wow, están salvando y la estructura y la medicina y la mujer. Y claro, claro que es muy sexy. Por qué crees? De repente no es tan funcional y de repente hay que rascarle y de repente hay que ser extremadamente creativos porque ya traes una carga de impacto social, tan fuerte que es como guay, pero está salvando el mundo. Es como así, pero también como no? Entonces ahí es donde tienes que pautar la línea de decir como claro que yo tengo un impacto y me encanta, pero tiene que ser un negocio antes que todo, porque si no, todos nos vamos al diablo, no? Y APB ha sido todo lo contrario. Si me vino lo es tan sexy, pero hoy APB le da negocio a cientos de familias y a personas que no necesito su título fifíaca, fanfarrón, necesito que sea una persona que le quiera echar muchas ganas y hoy esas personas son directivos nuestros. O sea, sí, me encanta. Sí, me encanta. Creo que la gente tendría que empezar a echarle ojo a esos negocios a veces menos sexys, que son más rendables y medios y con menos, menos competencia, menos medios, menos bronca de redes. Ahorita que dijiste que las redes de APB, pues sí, pues que justo, o sea, precisamente qué tan necesario es para ese tipo de negocio tener un Instagram súper bonito versus a lo mejor hacer otro tipo de contenidos que no sean en Instagram. No lo sé, Que más asesorarán. Muy bien. Sí, que alguien supiera aquí de lo que estamos hablando. ¿Cómo funciona emprender? O sea, emprender con tu, en ese momento, pareja y luego seguir emprendiendo con tu expareja? ¿No? O sea, porque está interesante. Tú ya viviste las dos. O sea, ¿qué? ¿Cómo funciona ese tipo de cosas y de negocios? Mira, te puedo decir que yo lo único que les deseo en esta vida es tener un socio como el que yo tengo. O sea, la verdad es que cuando fue mi pareja como que siempre supimos dividir. O sea, siempre era como él siempre me ha dado mi lugar. Y la verdad es que no sabes cómo se lo agradezco porque nunca me chiquiteó. A ver, yo vengo de una familia que literal, a ver, tuve que huir literalmente porque no, pues nunca me dejaron trabajar, no estaba en esa estructura, era altamente violentada. Y llegar con una pareja que me dijera, yo creo en ti para ser como la futura CEO. Te da todo. Literal, o sea, es como, es todo lo que yo hubiera soñado, literal. Y él conocía eso mío, ¿no? Y él me decía, yo te voy a, o sea, yo te voy a ayudar. O sea, eso fue siempre su speech. Entonces, pues, ¿qué puedes decir de una persona así? Más que estar agradecida toda tu vida y de verle lealtad toda tu vida. O sea, Miguel sabe que alguien lo toca y antes pasa por mí. Sí. ¿Me explico? Es así de fácil. Cuando terminó la relación, como que fue algo de lo, de lo primero que hablamos. Fue como, oye, ¿no? Estaba perfecto lo de llévate tus sudaderas, pero lo del negocio. Sí, sí, como, ok, el perro ahorita vemos, pero, y la verdad es que no, tengo que admitir que Miguel es una persona sumamente madura. O sea, para empezar me lleva muchos años y neta, ojalá yo tuviera la mitad de su madurez. Y entonces, como que siempre, siempre él supo guiarme. O sea, la realidad es que yo soy mucho más reactiva y yo soy como más así, ¿no? Soy como más perro chihuahueño y, y en mi madurez también soy más reactiva. Y, pues, él me agarra como también más chavita, ¿no? Entonces, como que él me iba diciendo, pero ¿por qué habría algún problema? Y ahora vas escuchando y te vas haciendo ideas pendejas, ¿no? Sí. Y él me decía, no, a ver, o sea, esto es un negocio y esto le da de comer a gente. O sea, aquí no hay espacio para, para ver si tú y yo y, y estupideces. O sea, tú y yo la regamos y gente no traga. Es así de sencillo, ¿no? Entonces aquí no, 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 no hay espacio para esas tonterías. Y fue como, ok. Y desde el principio fue como muy claro y hoy en día lo mantenemos así. Miguel es la que tiene todo mi respeto y tiene, o sea, todo mi apoyo en lo que él diga, literal, porque yo respeto su intelecto y en la parte en la que él liderea. Y él respeta mucho lo que yo hago. O sea, él es como, Carla sabe de esto y Carla tiene mi apoyo. Yo no hago nada sin su visto bueno y él me comparte absolutamente todo. Entonces. Está interesante. Sí. Sí, sobre todo los días de después, no siento que hay muchísima más gente que emprende con su pareja a que emprende con su ex. O sea, que continúa el emprendimiento con su ex. O sea, como que el día siguiente que ya no son novios, pero siguen estando ahí en la oficina, no? Está, está difícil. Creo que cuando logras como terminar la relación entendiendo que es una persona que amas, o sea, que es una persona que no quieres lastimar. O sea, cuando partes desde ese punto, creo que puedes tomar decisiones más inteligentes. Y aquí en México, a ver, la gente lo me pregunta, oye, pero esto existe como si bueno, todos queremos matar a nuestro ex. Claro, al contrario, yo lo amo con todo mi ser y nunca dejaría que le pasara nada. O sea, sí, obvio, pero si a ese nivel, esa mentalidad es de alguien iluminado. O sea, no? Por lo menos de alguien que fue a terapia, no? O sea, como que sí, exacto. No es tan común, no es tan común, pero está bueno. Me gusta en el tema de tu negocio de del vino y de el aguardiente. Cómo? Por qué? Cómo? Cuando? Dónde? O sea, cómo empiezas ese negocio? Cómo funcionan los márgenes? No tomas, pero tienes un negocio de vino y aguardiente, no? Por qué? Si piensas muy inteligente, no? Sí, es verdad, no? Es como el drug dealer que no se droga, no? Tienes toda la razón. Es que ellos lo hagan. Exacto. Yo digo que la gente se alcoolice. A ver, yo no opero ninguno de estos negocios. Cabe destacar, no? La marca de vino es una marca global y estuvo mucho, eso porque conocí al director operativo en un Uber. Real? Como Uber compartido? Ajá. Tomé un compartido sin yo saber que había compartido. O sea, neta. A ver, y no te sé que la gente que conoce sabe que yo creo totalmente en el universo. O sea, soy súper, no diría espiritual, como que creo mucho en la energía y estoy muy conectada como con esa parte mía. O sea, es como siempre que me preguntan es como el universo has my back. O sea, simplemente lo sé, sabes? Y está muy chistoso porque desde hace mucho tiempo yo le decía justo a Miguel como quiero una marca de vinos. O sea, o me encanta, me encanta el vino, pero me encanta su historia. Aprendí francés porque en algún momento mi vida era como me quiero ir a vivir a Francia y me obsesioné el vino si me gusta. Ok. Tampoco lo tomo, pero cuando lo tomo es como experiencia sensorial. Uhlala. Sí, 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 Ok. Soy insoportable con los vinos. No, no convivamos tanto ahí. Pero, X, ya, pues pido un Uber y como que nunca había pedido un Uber, y eso que sonó muy tarada, pero en su momento estaba muy difícil la interfase. Y nada, pues pedí un compartido, me subo, había dos francesitos, yo como güey, no, cierro. Y me dice el Uber Carla y yo como sí, me dice súbete. Y yo, pero hay dos seres ahí atrás. Y me dice como era él con su esposa. Y me dice sí, pero no, no, o sea, súbete, lo pediste compartido. Y yo, subí súper hater y yo como, pero me encanta hablar con la gente y siempre soy como muy sociable, ¿no? Entonces empecé a hablar con ellos, lo escuché hablar francés, pa' corto, Carla, de que bonjour. Me obligé a decirme. Entonces, nada, pues quería yo practicar mi francés. Y este güey me dice, oye, pues no, es que vine aquí, la marca y no sé qué. Estamos buscando a alguien de Costco. Y yo literal conocía a la directora de compras de Costco, que se llama Maite, bueno, es un momento. Y le dije, ay, yo te lo paso. Y el güey literal se ve que va viendo como de Sabine de Francia. Sí, sí, no me lo vas a pasar tú en un Uber, ¿no? Sí, sí. Y yo, no, sí, toma, yo soy muy así, ¿sabes? A mí, gente me ha ayudado así, entonces como que yo soy mucho de esa energía. Y entonces ya, pues se lo pasé y me dice como, pues, Grax, ya sabes. No, y también estábamos buscando al de Oxxo, al de Oxxo, de Oxxo, wow. Y yo como, güey, yo te lo paso. Y entonces me acuerdo que este güey me decía como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y me dice, oye, pues déjanos invitarte porque lo vamos a cenar, mi esposa y yo, ¿no? Y yo como, ah, sí, cool, su esposa se llama Silvi, y yo como, sí, cool, más amigos, ¿no? Le digo a mi novio y Miguel me dice, este es un retraso metal, o sea, como que, Carla. Nos van a quitar un riñón, o sea, no los conocemos, sí. ¿Sabes que no? O sea, lo peor es que Miguel es igual, pero Miguel fue como de, Carla, o sea, ahí está tu shot, ¿sabes? Como no seas tonta, ¿sabes? Como ve qué puedes hacer con la marca, y yo como, es una marca global, o sea, como que si ahora les interesó yo, pues estaba muy equivocada, porque claro, cuando una marca quiere tropicalizar, y abrir un nuevo mercado, claro que necesitan a alguien de ahí, ¿sabes? Hasta por una estructura, vender alcohol en México, es como vender droga máxima, o sea. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué onda con toda la cantidad de permisos? No, no, es complicadísimo, o sea, y la facturación es complicadísima, y está todo el tema del IEPS, y de verdad parece que estás vendiendo algo, o sea, de que maten niños. Pero ¿por qué? O sea, hay alguna cosa que regula mucho peor, necesitas darles más información que si fuera un negocio normal, o sea, ¿cuál es exactamente ese paso? Todo lo que acabas de decir, o sea, al final estás vendiendo alcohol, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar en el alcohol con moderación, con una copa muy estética en mi casa, pero no necesariamente alguien va a pensar eso, a lo mejor piensa así, cinco botellas y me pongo astrolopitecos, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lógico, el gobierno regula muchísimo esos negocios, ¿no? Cigarro, alcohol, todo eso, pagan unos impuestos especiales, entre ellos IEPS, ¿no? Que yo no sabía, lo entramos en esos detalles, y son muy altos, o sea, dependiendo del grado de alcohol, pagas desde 30 hasta como 70%. Ah, cambias según el grado. Sí, y es una locura, o sea, pues nada, yo no entendía nada de esto y así, pero bueno, cuando empiezo a convivir con este cuate y su esposa, le digo, pues yo les ayudo, ¿no? Entonces traigan la marca y demás, me traen la marca, me traen un pallet, que es como un, las estas de madera, ¿no? Así que entran en los contenedores, los empiezo a meter, gracias a una estructura comercial que yo tenía con, como una socia, y nada, pues los metemos, y luego los se venden, y yo dije, ah, caray, ¿sabes? Después mi contador me dio la bonita noticia de que, oye, pues buenísimo, y yo, güey, gané, no se haces de dónde, 100 mil pesos, y me dijo, más 20, pero sí, yo, por, y me dice, güey, por el IEPS y todo eso, y yo, ¿qué? Como que había costeado peso. Quiero hablar con IEPS, ¿quién es ese señor? Sí, sí, güey, cuando le tuve que pagar, y dije, claro, el gobierno siempre es nuestro socio más grande, ¿no? Y nada, me lo traigo de más, me vuelvo a traer otra como Gordon Toboggan, como más palets, y en eso nos cae la pandemia, y entonces la marca dijo, bueno, pues ya se acabó la relación, ¿no? Gracias, aquí contándoles a todos, ¿no? Pero, para acelerarte eso, el punto es que cae la pandemia, y, pues dije, pues ya, ya valió, y en eso empiezo a venderlos como, como yo me había quedado con unas palets, o sea, con cajas, que cada caja era de seis vinos, pues las empiezo a vender por mis redes, y con amigas, oigan, quien se quiere alcoholizar en su casa me avisa, y pues le mando unas cajitas, es un vinazo, entonces, pues me decían como, wey, jalo, y me las me decían a comprar, entonces le digo a la marca, oye, no me puedes mandar ahí otros palets, ¿sabes? Sí. Y la marca, que pues sí, si quieres, y ya, y así empezamos la relación, y la relación, después me dieron como los derechos aquí en México, y así empezó a crecer la relación, ahorita se, entre comillas, detuvo todo el año pasado, pero fui a los viñedos en diciembre, y se detuvo mucho por el tema de la estructura de la, de la empresa, y realmente yo poder poner bien a un CEO o alguien a cargo, porque yo no me puedo acercar. Y la guardiente igual, o sea, fue con una chavita, le compré parte de su emprendimiento, lo formalizamos, y pues estaba delicioso, y esta chavita hoy en día es mi mejor amiga, entonces, ha sido muy padre. Ah, eso dicen, ¿no? Dicen que no emprendas con tu mejor amigo, más bien emprende con tu socio y hazlo tu mejor amigo, ¿no? Eso es lo que dicen. Sí, creo que con ella, creo que siempre hemos sido como muy frontales, y como muy directos en cómo se hacen las cosas, en algún momento hasta se invirtieron en moldes, y inversiones que ya no son tan chiquitas, ¿no? Nadie me avisó que un molde costaba tanto, ¿no? Pero sobre todo lo hago también mucho por la experiencia, o sea, a mí me gusta aprender como de otros modelos de negocio, no estancarme, y bueno. Y justo por la misma línea de las inversiones, invertiste en Deisys, ahora sí quiero profundizar un poquito más en este negocio, qué exactamente es, para la audiencia, porque yo obviamente ya sé, porque no sé si te mencioné que te estoque a fondo, este, cómo, o sea, quiero saber qué es, quiero saber cómo opera, quiero saber cómo funciona, y también, luego me voy a meter en el tema de las inversiones, porque yo no sé de dónde sacas estas oportunidades, una vez para poner dinero en cosas que luego funcionan. Entonces, primero Deisys. Sí, pues a ver, las dos startups en las que invertió es Deisys y Cubic, ¿no? Las dos. Deisys, pues es esta estructura que ahorita se la quedó Isabel Salas, o sea, ella la está operando, y la verdad es que, gracias a Dios, ¿no? porque es una crack. A ver, Deisys trae esta idea, y la empezó de hecho ella y demás, trae esta idea de que una mujer paga 299 pesos al mes, y cada mes tienes por telemedicina una consulta de psicología, nutrición, skin care y ginecología, ¿no? Entonces mucha gente es como de, ah, bueno, pero ahorita no necesito, y mucho la misión de Deisys ha sido como, no, es que no es que lo necesites, es medicina preventiva, o sea, tú ibas al ginecólogo, una señora infección que te cuesta 8 mil pesos quitarte, más 10 días de reposo, porque no te cuidaste, porque no preguntaste, o sea, yo me da mucha risa porque luego platicaba con mujeres, y le decía, güey, por ejemplo, ¿tú sabes qué pedo con cada tipo de flujo? Me decía, güey, no, y yo es como, imagínate lo mal que estamos, ¿no? O sea, porque a mí me ayudó mucho también a tener mucha conciencia, porque sí es cierto, o sea, vas al doctor cuando ya estás fregado, pero nunca vas al nutriólogo y le dices, oye, ¿cómo le hago para estar fuerte, güey? Pero no así, o sea, fuerte inmunológicamente, güey, ¿cómo le hago para no enfermarme tanto, ¿sabes? etcétera. ¿Cómo vas con, nunca vas con una derma a decirle, güey, no me pongas botox, más bien dime cómo puedo cuidar mi piel, qué cremas uso, no, vas cuando le dices, ¿me puedes inyectar aquí para que no me mueva en 10 años? O sea, entonces estamos muy acostumbrados a lo correctivo, Daisy es lo que busca es cambiar. Pagas 299 y tienes todas esas cosas, está bueno. ¿Cómo llegas a invertir en ellos? Este, y luego cómo entras a este deal de volverte CEO seis meses, y qué es eso, o sea, qué es eso de seis meses como vengo a arreglar, ordeno, y ahí luego les dejo, o sea, cómo funciona esta estructura de un CEO interino seis meses para que arregle. Pues miren, no sé si fue lo ideal, o el deal que hicimos nosotros, porque yo no me podía ir más tiempo de APB, ¿no? Sí, claro, claro. Fue una locura, entonces, la verdad es que yo parte porque invertí fue por Isa, ¿no? O sea, pues no sé, ver una residente y una doctora y todo eso y encima emprender, pues sí, no hay forma que no inspire, ¿no? Ajá. Además, yo tengo dos condiciones médicas. Son más jóvenes que tú, ¿verdad? Sí. todavía son más chicos. Sí. Es que es lo que te digo, los niños de la NASA que tienen nueve años. No, cuando yo era la emprendedora joven. Maldita gente. Sí, a mí también pasó y se te va y te quedas como el niño maravilla. Y ahora eres Frankie Muniz a los 53 años, ¿no? Eres como, señor, ayúdese. Es como, no, yo te lo juro que fui de bien chavito de Google y ahorita tengo 30. Ya empiezas a contar, es como, no, yo empecé el ecosistema emprendedor. Es como, cállate. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, pues nada, además yo tengo dos condiciones médicas, una hormonal que me ha causado muchos problemas, o sea, casi me muero una vez, me operaron, estuvo durísimo y tengo una condición en el corazón que también me ha, me ha afectado de muchas formas y ha afectado como mi calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando me dicen que es como esta startup que busca la medicina preventiva, así, pues es que no hay forma de que no te enrole. Y yo siempre he dicho como lo poco o mucho que yo logre generar. Si yo en dos años ya no existo, o sea, sí, está increíble todo lo que estamos haciendo, pero sí quiero buscar alguna trascendencia. Y mucho de lo que es de los negocios sexys. Quizás yo no me quiero dedicar a operar uno sexy, pero sí quiero poner mi dinero en algo que quizás pueda ser trascendente, ¿sabes? Y tengo como mucha esa ideología. Nada, Miguel me apoyó mucho y yo le dije como, a ver, esto te ha hecho un desastre, ¿no? O sea, y ya como que me metí, estructuré, marqué esa visión, marqué esos OKR, o sea, marqué como hacia dónde iban. Mucho métricas, ¿no? Porque los emprendedores no están acostumbrados a vivir con métricas. Como, venga, donde el viento nos lleve. Y el viento se llama KPI, ¿no? O sea, como no, espérate, ¿no? Entonces, mucho estas métricas, o sea, como que no entendíamos ni el NPS, o sea, no le preguntábamos a nuestra gente ni cómo sentí el servicio, o sea, muchas cosas, ¿no? Una vez ya saliendo de esa operación, ya me quedé como inversionista y todo mi apoyo lo tiene Isa, este, específicamente, y ya. ¿Y cómo funciona el negocio de ISIS? O sea, tú eres doctor, te das de alta en una plataforma, les pagan por un porcentaje de algo, o sea, ¿cómo hace dinero la plataforma? Ellos están bajo una nómina. Ah, ok. Ajá, sí o no, sí, imagínate, no les tocaría de que tomo tus 10 pesos. Entonces, bueno, yo me hubiera imaginado que era tipo Uber, o sea, como un, te subes a la plataforma y nos dividimos la consulta. Sí, en nuestro caso vimos que no era factible, porque pues también hay un respeto a, pues ellos, ¿no? O sea, al final no, mira, son doctoras, la neta lo tengo que decir, que las amo, por si ven esto en algún momento, pero son doctoras que están muy enroladas en la causa también, ¿no? Que ellas tienen su consulta privada, y nos dedican una hora más o menos al día para ISIS o dos. Ok. Entonces, es un tiempo en el que ellas se enrolan con la causa y dicen, oye, pues sí, sí te puedo dar este tiempo, y no, no voy a cobrar lo mismo que en mi consulta privada, pero aquí estoy teniendo un impacto social, y creo que a un doctor le gusta mucho ese balance. O sea, como aquí tengo lo económico, y aquí tengo el impacto social. Y son chavitas, Juan, que neta, o sea, se me pone hasta la piel así chinita, que luego nos escriben y me dicen, oye, yo me quería matar. Y entra a la plataforma y tuve psicólogo y ya no. Es como, o sea, que no hay forma de que no quieras que eso siga. Sí, qué locura. No, sí estamos bien. Y en el tema de, de levantamiento de capital justo ahorita, o sea, como, porque sé que eres fan de los unicornios. Sí. Y yo, yo me imagino, no lo sé, pero me quiero imaginar que ISIS es tu unicornio al volante, ¿no? O sea, como que hacia allá quieres ir, o sea, bueno, obvio sí, pero me encantaría, ¿no? Pero con quien más tengo esa visión es con Cubic, con la otra startup. De hecho, de hecho, wow, de esa no ha hablado tanto. Ok. Si te das cuenta, por eso me vi y no sabías. Está como más. Sí, me enojé cuando dijiste eso, porque yo no lo tengo aquí, tengo tu estoqueamiento total. Y dije, maldita sea. Esa es muy nueva. Acaso hay algo que no sepa de Carla. ¿Dónde está Cubic en esta investigación de 90 páginas? No, ahorita te ves a mi perfil, lo ves arrobado, pero no he dicho mucho. Malditas. Hasta el momento. Ahí estamos bien. No, alguien va a salir despedido de él. Entonces, ¿qué? Entonces. Como un té de manzanilla con vainilla. ¿Qué es Cubic? Pues Cubic es una empresa que ahí sí entré como co-founder, pero no voy a operar yo. Bueno, Luis, saldo y sobre todo me enfoco en Andrea, que esta chava neta no entiendo cómo la hace, ¿no? O sea, es como esta mamá, pero además estudió de que en Harvard y demás y es una crack del arte. Ella ya tiene una galería física en Polanco. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Invertir en arte. O sea, es uno como para este mundo de los millonarios. Y yo me empecé a enfrascar mucho en las inversiones. Hoy sí que hablamos de todo eso, pero creo que ya he invertido en chile, mol y pozole y dije nunca he invertido en arte. Y en mi cabeza no estaba porque yo decía, no, güey, pues no tengo la lana. O sea, es bien bonito Vansky, pero pues no, no puedo. Y entonces esta chava justo se empezó a topar mucho con ese problema, porque si oye, yo tengo puro inversionista millonetas, ¿no? De la galería. Y entonces dijo, ¿cómo le puedo hacer para que la gente pueda invertir? Se me está durmiendo el cerebro. No sé qué pasa. Este la gente puede invertir en cachitos de arte y poder como digitalizarla. Entonces está bien interesante porque nosotros compramos el arte físico y se guarda en la galería. Entonces son inversiones durísimas, son inversiones de millones. Y entonces de ahí se fracciona digitalmente y tú recibes tu certificado digital de tú tienes este cachito de la obra digital que se respalda en la obra física. O sea, aquí la tengo, la puedes tocar, sabes, pero a ti te va a fraccionar este cachito. Entonces a lo mejor invertir en un Vansky te costaría billones de pesos, pero invertir en un cachito de Vansky, la el pool más chiquito de de Qubic es de tres mil doscientos pesos. Entonces tú puedes comprar tu cachito, más o menos te deja un ROI aproximado como el 20 por ciento anual. No lo sacas, se pausa tres años, pero pues imagínate un ROI de anualizado de más o menos eso. O sea, pero tú inviertes, no puedes mover ese dinero en tres años y después de tres años ya puedes vender o sacas. Qué sacas? Sacas tu cachito. A dónde? Sacas tu cachito digital porque la galería vende el cuadro. Ah, ok, 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 ok. Ya entendí. Se devuelve a mercado, por así decirlo, la obra, pero obviamente a ti te regrese, te dan tu, no sé, te compran tu pedazo otra vez. Y la misma galería te lo compra. Exacto. Ah, es que está bueno. Yo pensé que tú tenías que vender ese pedazo por tu lado. No, no. Y sabes que es lo padre que se respalda en estas obras físicas. O sea, no es como de bueno, te vendo mi NFT. O sea, no, aquí tengo el cuadro, no? Aquí tengo la obra y además está todavía más interesante. Es como un crowdfunding. Exacto. Y si tu cachito resulta que era la firma de Bansky, puede ser que todavía tengas más Roy, porque tu cachito es muy valioso. Y como el cachito digital se devuelve a mercado, es toda una estructura, no? Y esta chava, o sea, luego me encantaría que la trajeramos porque neta habla de arte, que yo me siento la más ignorante. Yo igual soy pésimo. Esta cañona. Y entonces ella ya escoge como ciertos artistas que se van evaluando con el tiempo, que sabe que van trayendo como un posicionamiento lineal y le llama Blue Chip, que ya es como artistas que sabe que va a evaluar y todas las obras traen seguro. Entonces está bien interesante. Me gusta, me gusta sobre todo que estaba copiado por el arte original, o sea, tal cual físico. Y entonces ese es tu contendiente al unicornio. Ese es mi bebé. Ahorita es en el que más estoy pushando y Andrea, la verdad es que mis respetos. Este, qué pasa con las diferencias y similitudes entre todos estos negocios? O sea, porque sé que inviertes en todo, pero sientes que hay, o sea, hay una manera de operar todos los negocios o sientes que cada negocio es como un hijo diferente? Ya sabes, como que lo tienes que tratar diferente a cada negocio o si sientes que es como esta metodología de operación sirve perfecto. No importa si eres APB o eres Deysis o lo que sea. Es muy buena pregunta. Siento que todo tiene una metodología de estructuración similar. O sea, al final es como voy a ser una tontería, ok? No se enrolen, es nada más un ejemplo, pero a lo mejor tú en tu estructura mental puedes decir, bueno, una familia tiene que tener a alguien que da lana 100 por ciento, si no, no jala la familia. Tiene que tener a alguien que a lo mejor cuide más, no sé, la casa o niños. O sea, no tengo idea, puede ser quien sea, si me da igual. Y para que funcione una familia tiene que haber, pues no sé, una casa física donde vivamos. como que siento que las empresas pueden ser parecidos, como todas requieren dinero, todas requieren estructuras, todas requieren hacia dónde ir y métricas cuantificables, que es lo que creo que muchas empresas no tienen. Entonces, sí, sí creo que hay como un denominador común que todo tiene que tener y de ahí le metes la magia de cada negocio, ¿no? O sea, a lo mejor Cubic, pues no tiene los mismos KPIs que a lo mejor Dacys, pero las dos tienen KPIs, las dos tienen estructuras, las dos tienen procedimientos, las dos tienen dailies, las dos, o sea, si me explico, entonces ahí es donde creo que empieza a haber las similitudes, APB sobre todo, la relaciono mucho, que no es startup, si me explico, y Opera igual, si me explico. Entonces, sí, sí creo que tiene que haber como una similitud en todas. Sí, me gusta. Sí, eso me gusta, porque luego siento que si eres, un emprendedor exitoso probablemente quiera decir que en tu cabeza tienes parte de esta metodología o este orden para poderlo replicar en otro emprendimiento y otro emprendimiento. Y luego por eso los emprendedores seriales, ¿no? O sea, no es como que ellos van una y otra vez inventando el hilo negro, sino que más bien van poniendo como una estructura en donde sea que inviertan o toquen o pisen o así, ¿no? Es que es eso, o sea, justo, creo que le diste como a lo que quería decir, o sea, es como yo en su momento me obsesioné con las unicornios y empezó como todo este branding como de unicornio, pero de ahí como que dije, a ver, güey, pero esta cosa se cae y quién se queda? Ese CEO, ¿sabes? O ese founder, o sea, para mí esos son como los unicornios. Sí. Y sí, claro que es replicable y de ahí tú tienes como que aprender a meterle tu magia y sobre todo no dejar de aprender. O sea, yo por ejemplo empiezo mi maestría en agosto porque es como no me puedo acomodar, ¿sabes? Y toda la visión de irme a estudiar a Estados Unidos ya la tengo plantada para 2025. O sea, tengo muy claro lo que mis empresas requieren que yo no les puedo dar y que tengo que aprender mucho más a fondo, pero sobre todo es estructura. Todas las empresas necesitan estructura. Sí, totalmente. Y justo ahorita que hablas de la maestría, sé que no eres experta, programadora, computer scientist, pero al final estás liderando empresas tecnológicas constantemente. Sientes esta fricción, cómo la apagas o sientes que no es tan necesario que en un puesto tan arriba se sepa tan técnico el tema tecnológico. Pues mira, me encanta esa pregunta porque la neta siento que tuve como síndrome del impostor bien cabrón en algún momento. O sea, siempre lo he tenido medio por mi edad, ¿no? Siempre, porque siempre he tenido gente a mi cargo mucho más grande. Claro. Pero sobre todo cuando entré a las startups, sí me empezó a dar como mucha ansiedad no entender. O sea, llegan mis programadores y era de el sprint va a correr tanto y entonces el back end y yo así. Entonces sprint si entendías, no? Pues no, no. Ni por el atletismo? Pues yo no sé, tenía que correr. Un chiste, este chico anda con todo, caray. Sprint, atletismo, acelerar, por favor, gente, pongan en los comentarios quién se le entendió. Y yo no, nadie le entendió. Güey, pues no, o sea, la neta no entendía nada, ya sabes? Ok, ok. Nada. Y entonces, aquí es donde a lo mejor puede ser un poco controversial, pero mi parado es no puedes liderar algo que ni siquiera entiendes. O sea, no tienes que sentarte tú a programar si no es tu expertise. Cool. Sabes? Tendrás un socio o alguien de muy alto nivel, un sitio o algo que sepa respaldar. Pero entonces sigue el CTO y te dice, oye, Carla, tenemos que tomar esta decisión que tiene que ver su base de programación, pero toca un tema administrativo, financiero, legal, lo que sea. Pues no puedes decirle, ah, es que yo no entiendo de, o sea, no. Entonces me acuerdo que al principio yo le pedía mucha ayuda, sobre todo en APB como nuestros técnicos, le decía, güey, no me enseñes, o sea, no me enseñes cable por cable. Últimamente me vale. O sea, esa es la verdad. Pero sí necesito saber cuántos componentes tiene mi cajero, sí necesito entender cómo funciona, cómo prende, se apaga, cómo le doy en la madre. O sea, para el día de mañana que me digas cosas, pueda yo apoyar con tomas de decisión. Si no, no sé ni qué liderar. Sí. Y lo mismo con las startups, peor. O sea, por lo menos yo siempre les digo, busco un punto en el que uno, no te vean la cara y dos, seas capaz de tomar decisiones. O sea, que no sea como, pues sí soy la CEO, pero bueno, ahí ustedes me avisan. Sí, 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 sí. Sí, o sea, como un nivel de empapamiento medio. Sí, sí, por lo menos más cable. Exacto, totalmente. Y hablando de las inversiones, sé que tienes esta metodología que usas para invertir y que incluso enseñas. Más o menos cómo va esa cosa, cómo la gente tendría que estar tomando estas decisiones, porque yo veo que tú casi que ves algo y invertir, 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 ¿no? ¿De dónde sacas? ¿Cómo buscas? ¿Dónde encuentras las oportunidades? ¿Qué tanto se puede invertir? ¿Qué tan poco se puede invertir? Porque luego siento que la gente piensa que tienes que invertir 14 millones de dólares en algo. O sea, ¿qué es lo menos que puedes invertir? ¿Cómo funciona todo este tema de las inversiones que tú lo traes? Pues sí, como muy tienes un portafolio súper diversificado. Sí, pues mira, la primera vez que invertí mi primer millón, así fue como un startup y casi me da un derrame cerebral, porque si poner ya como esas cantidades no líquidas y es como así, ¿no? Sí. A ver, está bien interesante. ¿Dónde empecé a invertir? Pues CETES, ¿no? Fue como lo más así de uy, ¿no? Sí. ¿Por qué empecé a invertir? Que ahorita es una locura. No, pues están padrísimos, ¿no? sí. Creo que podré empezar con por qué empecé a invertir, ¿no? O sea, y el tema es, a ver, no tengo familia, ¿no? O sea, soy CEO y dueña de mi empresa, entonces no tengo Afore, no tengo como un finiquito, ¿no? Entonces son muchas cosas, ¿no? Entonces en algún momento yo entré en una crisis existencial porque dije, wey, a mí nadie me va para empezar a heredar, ¿sabes? Entonces no tengo patrimonio, o sea, no tengo, bueno, ¿qué hacen mis papás? O sea, yo no me llevo con mi familia desde hace más de 10 años, o sea, no tengo idea de qué es ellos, ¿no? Entonces me empecé a preocupar mucho, o sea, porque yo escuchaba de que a parejas o amigos así de que o cualquier pedo me voy a vivir a casa de mis papás y yo, wey, siempre, ¿no? ¿No? Entonces desde ahí empezó a entrarme en una crisis existencial y dije, tengo que aprender primero a ahorrar y luego invertir, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé? Pues preguntando, ¿no? Y de ahí mi pesito se volvía a dos y mis dos pesitos tres y no, pues te digo que soy intensa, ¿no? Entonces le empecé a agarrar mucho amor a eso. Sobre todo soy muy curiosa, o sea, ¿verdad? O sea, mi curiosidad es intensísima. Entonces empecé con CETES, empecé con otras cositas, empecé con casas de bolsa, más como chiquito, como Actimber, y justo ahí es donde la gente escucha estas cosas y dices, wey, wey, yo la vez levanté el teléfono, le llamé a Actimber y le dije, hola, tengo, o sea, soy estúpida en esto, o sea, tal cual, así, no tengo ni idea, o sea, ni me mamones con frases, ni no tengo, no sé de qué me hablas y tengo mil pesos. Listo, pero sí, ¿sabes? No, pues a ver, wey, tal, 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 bajísimo riesgo, no entiendo nada, pero primero déjame entenderle. Ah, creo que al fin me dieron de que toma tus mil cinco pesos. Y yo, ¿qué te digo? Una pica fresa. Sí. Oye, y devaluada, ¿no? Exacto. Pero en mi cabeza como que siempre he visto las posibilidades, la gente chiquitilla mucho el dinero. En ese paréntesis y dos, ¿quién te da cinco pesos? Sí. O sea, hoy en día mis inversiones me dan un doble sueldo. Sí. Sí, sí, o sea, ya llegaron el punto de mis inversiones que ya logran duplicar esas cosas y es como wow, y empecé con mil pesos, ¿no? Sí. Entonces, y la gente chiquitea y es como si son cinco pesos, pero el día de mañana le metes otros mil y ya no son mil cinco, son dos mil diez y empieza a crecer. El mexicano no está acostumbrado ni a esa bolita de nieve ni a ver por el futuro. Entonces te puedo decir que yo empecé porque decía, bueno, Carla de ahorita es una loca, pero Carla en 30 años no va a tener ni de pedo esta energía, ¿no? Y ya de ahí empecé a explorar. La primera vez que compré un terreno fue con Miguel y me acuerdo que yo traía como un pánico escénico brutal porque yo decía, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada, ¿sabes? De ahí empiezan como costos ocultos y así que es hijos de la chingada, no me dijeron esto, ¿no? De ahí compré mi primer depa y fue como wow, o sea, como que empecé a entender las posibilidades y dije, hombre, de aquí nadie me detiene. Ahí también empecé a comprar mi segundo depa, estamos construyendo una casa, o sea, ya, ya como que ya creció, compramos una casa en Estados Unidos a remodelar y siempre me gusta meterme en cosas raras. O sea, lo que ya conozco lo crezco, pero lo que no es como oye, remodelar como jala y voy preguntando. Y la otra me decía, oye, si compras una oficina por fracciones y yo cuéntame cómo funciona. Y ahí, pues ahí voy. No, me encanta y lo que es básicamente es como que si tienes esta regla de cada vez que te cae, lo que te caiga de lana de algún emprendimiento o lo que sea, lo repartes, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, o sea, a ver, yo tengo claro lo que Carla requiere para una para sobrevivir, no, que eso no es lujo, no es nada, eso es techo y comida, ya, ¿sabes? Después de ahí tengo como mis costos necesarios para poder vivir bien. Y a qué me refiero? Esto no incluye bolsas y no incluye jaladas, o sea, es requiero mi coche porque requiero ir a trabajar, requiero gasolina, o sea, cosas así, ¿sabes? Requiero, no sé, o sea, requiero mis medicinas, requiero cosas así, ¿sí me explico? Que maybe se cae en categoría sobrevivir, pero. Y ya de ahí, claro, claro que defino un budget para, oye, pues también tengo 27 años, o sea, por supuesto que yo viajo mucho, o sea, me encanta conocer lugares nuevos, o sea, me tenías el año pasado en Tailandia y en Singapur y en Egipto, y me encanta, o sea, amo conocer, y yo siempre he dicho que trabajo para conocer, entonces, sí, claro que tengo como un presupuesto destinado, pero tampoco mamoneo más de lo que no puedo, o sea, es como, oye, me encantaría ir a Turquía y en este mood, pues ahorita no puedes, entonces o te vas en este mood o nos esperamos un año, o sea, que escoges, tipo este año voy a la India y voy a hacer como varias cosas que eran importantes para mí, es como, y hay presupuestos para eso, ¿sabes? Y yo los defino. Todo lo demás, o sea, por ejemplo, yo era muy dada a comprar bolsas como muy caras, que me mal acostumbraron, ok, yo lo veía como un objetivo, porque el ego y porque las redes son muy fuertes, y en el momento como que maduré esa parte, me sigue gustando claramente, pero ya como que lo maduré y lo trascendí, fue como, tipo Carla Huerta se volvió también una marca, o sea, las conferencias que doy, mi imagen, los cursos, cositas así, pues claro que dejan dinero y dejan muy bien, nada de eso lo toco, todo eso se invierte, el 100% de eso, entonces también eso es padre, porque mi trabajo me permite tener una vida, pero si de repente se me ocurrió ponerme creativa y vender un cursito, o una campaña, o lo que sea, tengo, o sea, tengo regla personal prohibido tocar ese dinero, entonces en cuanto entra ese dinero, es de, ¿en qué lo invierto? Sean mil pesos, sean diez mil, sean lo que sea. Me encanta, muy disciplinada en ese tema, ¿no? Este, vamos a acabar con puras preguntas, no tienen nada que ver con negocios, es el momento, al final de cada episodio siempre hacemos esto, una es, yo no estoy, a lo mejor tiene un poco que ver, pero bueno, son preguntas más chistosas, ¿de qué onda tú que traes? Del sprint, andale, el sprint, exacto, nadie me va a molestar el resto de mi vida por ese mal chiste, así, una disculpa. Aquí empieza una amistad y va a ser la base de nuestra amistad, sprint, sprint, correr, sprint, ahí estaba la broma, no sé cómo no la agarraron, por favor ayúdenme con sus likes, sí estaba muy, muy in my face, pero bueno. Sé que tienes una buena relación con Shark Tank, pero también sé que has dicho que no irías, explícame eso. Sí, me encanta y por ahí hay sorpresas próximamente, entonces no puedo hablar mucho porque no quiero que me maten, pero no, nunca iría por la siguiente razón, quizás nunca iría con un startup, es que también ese es el tema, las valuaciones y cómo se manejan son muy distintas, ves a gente de oye necesito 300 mil por el 20 por ciento de mi empresa, en una startup escuchas eso por el punto cero dos por ciento de la empresa, entonces no me funciona, por eso digo que nunca iría, si tuviera un emprendimiento quizás y siempre cuando fuera una evaluación, correcta y justa, si no, no le veo necesidad. Me gusta, te escuché decir en una entrevista que hiciste todo tipo de terapias, hasta constelación con caballos, ¿qué es eso? Creo que he hecho... Yo no sé ni qué es una constelación, entonces constelación con caballos es un doble incógnita para mí. Nada, pues he hecho todo, a ver hermanos, cuando sufres un abuso, te separas de tu familia, no tienes papá, no tienes mamá, a huevo tienes que ir a terapia, o sea, ya no es como opcional, si me explico, la terapia normal como que en algún punto me frustró, pero tengo que decirlo, soy una niña inteligente, ¿no? Entonces de repente, pues ya hice que si cortan este pedazo, se va a escuchar muy mamón, pero hay mucha entrevista, ¿ok? Le daba la vuelta a las psicólogas, como muy manipulador, sí ya, y me empecé a dar cuenta, y dije, Carla, esto está muy mal, o sea, no vas con la psicóloga para ganarle, o sea, vas para trabajar, ¿no? Y tuve que empezar a ir como otro tipo de terapias como más energéticas, como más profundas, porque sentía que lo decía, no, sí, ya perdoné a mi mamá, pero senté un pinche hueco aquí, y yo decía, no es cierto, o sea, no la has perdonado, ¿sabes? O hablaba de mis papás y me ponía así, ¿sabes? Entonces tuve que empezar a ir como de que con numerólogas, y luego me decían como, no, a ver, ve con esta chava, es de transformación energética, y yo decía, ¿qué es eso? Te digo que otra vez soy muy curiosa en todos los ámbitos de mi vida, entonces probé todo lo que se te ocurra, o sea, reiki, barras, transformación energética, y llegué a constelar. Constelar es como trabajar como con la estructura genealógica de tu familia, y según yo, o sea, no soy experta en eso, y te lo hacen como con plática, pero otra vez yo sentía que caí en lo mismo, digo que soy muy buena como dando vuelta a ello, y yo decía, no coño, necesito algo que entre, ¿sabes? Y me hicieron con caballos, y yo dije, qué brujería es esta, no, pero como que los caballos, una, sienten tu energía, típico como cuando te dicen, tienes miedo, pues el pinche animal se te hace así, y dicen, espérate, entonces cuando ellos sienten como que mientes, o como que cosas así, literalmente lo sienten, y reaccionan de una forma, y tú puedes decir como, ay Juan me cae cañón, pero tu energía es como, te odio, si me explico, los animales presienten eso, entonces cuando tú dices, no, estoy con madre, con mi mamá, no sé, el caballo, puede ser una tontería, ¿no? Se tira, y la, entonces la terapeuta que está contigo es como, no creo, ¿sabes? Entonces te empieza a preguntar cosas, y es como, entonces, ¿qué opinas? Es como, no, todo con madre, con mi mamá, y el caballo así. Es como un detector de mentiras, ok. Está muy cañón, o sea, yo te juro no lo creía, y la primera vez que lo hice, y a ver, múltiples ideologías, pero la verdad es que yo fui, y yo decía, güey, alguien está controlando, esto no es normal, tiene que tirar, ¿ya sabes? Y yo veía el caballo y decía, esto es una jalada, literal, y ya conforme lo vas trabajando, y como que te puede doler y todo, pero cuando ya eres honesto, tú lo sientes, Juan, cuando tú mientes, tú sabes, cuando tú dices la verdad, se te nota en todo, en el cuerpo, en la energía, en todo, los animales presienten eso, entonces cuando ya dices la realidad, mira, ¿sabes que la neta me caga y la odio? El caballo es como, Muy bien. Sí, entonces se me ha hecho muy poderoso. También sé que hiciste entrenamiento militar, ¿qué es eso? ¿Y qué te enseñan a hacer ahí? Pues fue un entrenamiento militarizado, o sea, pues ¿cómo fue esto? Fue, fue muy chistoso, porque fue cuando estuve como, todo el tema del CARE y así, o sea, del alto rendimiento, mi entrenador sabía que a mí, pues me violentaban, y demás, ¿no? O sea, en mi casa, físicamente, él entrenaba a la policía federal, a una sección, claramente, y entonces él me dijo, me dijo, oye, pues yo te puedo ayudar, o sea, me dijo, también te podríamos como doble entrenar, ¿sabes? Y entonces podrías aprender como todo este manejo de defensa personal, pero a mí también como tu entrenador me sirve, ¿no? Porque pues obviamente vas a agarrar otro tipo de habilidades, y físicamente te va a estructurar diferente, entonces me sirve, y creo que, o sea, pues ya, fue eso, si me explico, o sea, lo tomé años, o sea, lo dejé hace un par de años, la verdad es que lo seguí todavía muchísimo tiempo, y tomé artes marciales, y tomé mil cosas, y era muy disciplinada, y con jiu-jitsu, y defensa personal, y demás, y entrené con cuchillos, por ahí en algún momento lo subí, entrené con armas, y pues no sé qué te digo, o sea, como que agarras a una niña violenta, darle, enseñas cómo defenderse, pues nunca lo voy a dejar, ¿no? No, a ver, a mí me quedaba claro que en un enfrentamiento me iba a destruir, ¿no? O sea, a mí me iba como ocho metros más que yo, pero ahora tengo más miedo, perfecto. Sí, el tacón. Exacto, sí, sí. Carla, te quiero agradecer un montón por venir, este, la verdad es que, sí me impresiona, pues, todo lo que haces a nivel negocios, el tema de tu, de tu, de tu, background lo hace todavía más impresionante, que es algo que hay muchos podcasts donde lo pueden escuchar si alguien quiere saber un poquito más, pero todavía lo hace como obviamente más impresionante, entonces sí te quiero felicitar y agradecer un montón por venir y por compartirnos todo esto, y por darme a mí y a la gente que nos, que nos ve, que nos escucha, pues sí, como esta versión mucho más realista de lo que es la chamba, ¿no? Y yo siento en este podcast a muchísima gente y en muchos founders de empresas gigantes y unicornios, unicornios y toda esa cosa y a veces siento que la gente de carne y hueso, no, o sea, como que vemos eso tan lejos y tú como que cuentas una historia muchísimo más real de lo que es el negocio, un negocio, ¿no? O sea, como que y emprender y invertir y chingarte y, ¿no? Y aprender y tener miedos y tener oportunidades y todo eso. Entonces me gusta. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por compartirnos todo eso. Ay, no, ustedes, gracias. Sí, siento que lo también hasta como con lo que decías, ¿no? De esta estrellita y cosas así. O sea, la gente se enfoca mucho en el drama, o sea, les encanta y mi historia da, bueno, para siete horas de drama. De repente ya es muy cansado porque son, oye, o sea, ¿quieres saber que me madreaban y me violaron o quieres saber lo que he hecho? O sea, es como ya, esto es muy pasado. Entonces también gracias por enfocarla ahí y pues ojalá les vaya increíble. Me encanta, fané y me encanta que salga este tipo de contenido real y que la gente deje de meterse en el mame que el emprendimiento crea porque también se me hace muy delicado. Sí. Y nada, gracias. No, me encanta y perdón por burlarme de ti en aquella conferencia. Espero que eso no haya causado una cicatriz así. Ese maldito de ahí arriba. Se te fue la luz. Voy a aprender a usar cuchillos. En esa conferencia y dije, mira, la vida. ¿Se me fue la luz? Sí. Ah, ¿real? No me acuerdo de nada de esto. Que hasta te cortaron porque fue como, bueno, ya se acabó el tiempo. Y yo dije como, mira, ¿qué te digo? Él me molestó y ahora no tiene luz el señor. Exacto. Una por otra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla y muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que nos vio, que nos escuchó. Dejen que su like, que su insta like, como le dice mi papá. Este, sí, porque se inventan palabras. I like, también le ha dicho. I like e insta like, son los dos que ha dicho. Que su like, que su insta like, dejen que su comment de cuál fue la parte que más les gustó. Compártanla, cuéntenla a la gente. Estas cosas que ya siempre les digo, pero que sí es importante que las hagan, porque nos sube el ranking, nos sube YouTube, nos sube Spotify, estas figuras místicas a las que hoy llamamos algoritmos. Gracias y nos vemos en mis redes sociales. ¡Vengan de ahí! ¡Vengan de ahí! ¡Gracias!